Julián, Julián Macías Tobar, así fue el reconocimiento cuando me presó el micrófono el querido Manuelito Pedrero, aquí le mandamos un saludo, y le quiero mandar un saludo también a Paco Ignacio Taibo dos, a Paloma su esposa, Marina su hija, gente comprometida con los libros, con la lectura, y gente que nos ha abierto las puertas de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, mi querido Toño. Yo creo que tenemos que acelerar el proceso de tu libro, de mi libro, de nuestro libro, y poderlo presentar también en estos escenarios, pero me dio mucho gusto reconocer la labor de Julián Macías Tobar en la Feria del Libro. Si me permiten también, quiero decirles que está entre nosotros un amigo español, que le vamos a gritar, Julián, hermano, ya eres mexicano. Julián, hermano, ya eres mexicano. Julián Macías, el que ha estado destapando los ataques cibernéticos y digitales desde España. Julián Macías Tobar fue el que destapó la campaña sucia contra López Obrador de narcopresidente. Gracias, Julián, por todo lo que haces por México y por nuestros países. Contra todos los pronósticos, y lo platicaba con Julián, ayer, entre mezcales. Mientras en países como Argentina, espacios como este van a la baja, en México me emociona que estemos rescatando para nosotros, reclamando lo que es del pueblo y para el pueblo. Gracias, Marina. Gracias, Paloma. Gracias a Paco Ignacio Taibo II. Bueno, así estuvo la Feria del Libro este fin de semana, muy intenso, muy bonito ver el zócalo lleno de gente que quiere leer, que compra libros. Imagínense, hasta se les hizo ahí un cuello de botella de gente que quería comprar libros y que tuvo que hacer filas, largas filas para comprar. ¿Dónde se ve eso en el mundo? Aquí en México, afortunadamente, y gracias a la labor que hacen, le decía Marina, Paloma, Paco Ignacio. Y bueno, la presentación estuvo muy cotorra, estuvo muy cotorra del derechairo que vendió su Ferrari. No sé si pueda ponernos un poquito, aunque sea el inicio, don David. Usted me dice si se puede, porque además es que Jairo es bien, bien especial con su humor y fue el deleite de muchas de las personas que estaban esperando para ver a la ministra Norma Piñal. Ya ve que hay parodia en Operación Mamut y que tanto les ha dolido. Ahora que les decimos a la derecha, oigan, párenle a su campaña misógina, consideran misoginia esta parodia que ha existido desde siempre, ¿no? Desde la comedia, desde estos espacios en los que se critica al poder, pero les duele. ¿Sabe qué les duele mucho? Que también nos burlemos de ellos y de ellas por sus tonterías, ¿no? Estaba leyendo a Eduardo Berastegui, por ejemplo, San Cristóbal Colón, San Hernán Cortés. No, lo querían. No, Antonio, ¿qué es eso? ¿Qué es esta mamá? Perdón, yo pensé que era un meme. No, y ¿sabes qué? Da tristeza ver a mexicanos defendiendo este tipo de cosas. Entiendo, por supuesto, que existan nacionalistas en España, vamos, emanados del franquismo, que se sientan en medio de su ignorancia, ofendidos por ciertas cosas y que hablen desde el día de la hispanidad y bla, lo entiendo perfectamente. Pero los mexicanos que defienden esto, personas como Eduardo Berastegui, que, bueno, una y otra vez ha demostrado su ignorancia, y que además son la serpiente, ¿no? Un Eduardo Berastegui que nos asegura que es muy cristiano, muy católico, muy presinado, pero que es la representación actual del falso profeta en toda su extensión. Y que nos venga a decir esto de un sujeto, de dos sujetos que son claras y abiertamente genocidas, ¿no? O sea, ambos en sus propias declaraciones, en sus propias memorias, en las cartas que tuvieron con el rey o que tuvieron sus bitácoras, hablan de las vejaciones que cometieron. Los dos no solamente están acusados, se les ha demostrado a los dos haber sido unos genocidas. En el caso de Cristóbal Colón es el iniciador de la esclavitud en este continente. Él fue el que establece la encomienda y desde que llega a este continente asegura que se debe de subyugar a los pueblos originarios. O sea, yo no entiendo de personas como Berastegui. Yo creo que él y muchos otros, pro fascismo, pro colonialismo, pues deberían más bien irse a otro planeta ya, ¿no? Déjame saludar también a nuestras moderadoras y moderadores encabezados por la comandanta Madame Kika. Gracias, Madame Kika. Gracias a Rosalba Hernández, que se convierte en benefactora mensual de Sin Censura. Gracias a Eugenia López Chávez, que nos envía 30 pesos de Superchat. Gracias al querido Porfirio Vázquez, que nos manda un gol. Dice que metimos gol en la Feria del Libro. Nos manda 20 dólares en la superetiqueta desde Los Ángeles, California. Saludo a Porfirio, a Liz en la Ciudad de México, a la querida Norma Aguilar en Phoenix, Arizona, que han sido patrocinadores, benefactores de Sin Censura por años ya. Gracias a Octavio Martínez por los 5 dólares de Superchat. Gracias a Marían Martínez por los 5 dólares de Superchat. Y esto es parte de lo que les decía antes de entrar con Julián, que ya llegó al sistema. Vea cómo estuvo la Feria del Libro. Y qué bueno que ya no hay aquello de alfombra roja para los intelectuales que presentan sus libros. Ahora fue un chairazo del nivel de Jairo Calixto. Y lo acompañamos Jorge Armando Rocha y un servidor. Yo creo que no oyó el aplauso. Bienvenido Jorge Armando Rocha y bienvenido Vicente Serrano a esta presentación. El chairo que vendió su Ferrari. Los tenemos perdidos o colapsados aquí atrás. ¡Van para arriba, van para arriba! ¡Van para arriba! ¡Váyanse subiendo, por favor! Bienvenidos a esta Feria del Libro. Casa, adelante. ¡Aplausos! ¡Foto! 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 Les agradezco infinitamente que estén aquí reunidos para presentar el libro El derechairo que vendió su Ferrari Si hay un derechairo por acá le va a servir, le va a ser de utilidad Y agradezco infinitamente la presencia de dos grandes personajes de los medios Dos personajes que han transformado la manera de ver la televisión, de ver las noticias De observar el mundo de la comunicación Vicente Serrano Ya saben, era de mil batallas del YouTube Antes a los youtuberos los veían con desprecio Ahora ya los ven más o menos Más o menos Sí, y por otro lado Jorge Armando Rocha Ya vi que Jorge Armando trae algunos acarreados Trae acarreados No me di con razón Cuando son chingas de tarde Pero me da mucha... Ya me hicieron sentir mal A ver, aplauso para Vicente Oye Jorge Armando Oye Jairo Yo lo único que le voy a reclamar es por qué no vino la ministra Norma Piñal Bueno, lo que pasa es que la ministra está firmando algunos amparos Tiene algunas cosas que resolver Pero me mandó un mensaje para ustedes Amigas, amigos, amigstodos Me da una pena enorme que sean tan nacos aquí Los de la izquierda Desde este momento todos serán llevados a la cárcel De por vida Y cada uno va a pasar una noche con el monero, con Garci Monero Ese fue el mensaje En serio que le digo que lo que les duele en la derecha Es que terminemos burlándonos de ellos De sus incongruencias, de sus locuras, de sus Estúpidas, en ocasiones, opiniones De lo que está ocurriendo en nuestro país Gracias a los organizadores de la feria Y si usted está en la Ciudad de México O vive cerca de la Ciudad de México Dese la vuelta porque esto no se acaba De hecho, martes, miércoles y jueves Si recuerdo bien, ahorita me va a corregir Si no lo estoy diciendo bien Martes, miércoles y jueves Tendrá diferentes conversatorios, pláticas Nuestro invitado especial El gran amigo Julián Macías Tobar Activista contra la desinformación Contra las fake news Contra la infodemia Por ejemplo, mañana Estará en este conversatorio Por ahí de las 3.45 de la tarde Análisis de las redes y conexiones De la extrema derecha latinoamericana y española Estará con Miguel Urbán El miércoles también Se estará presentando Sobre los medios de comunicación Vox, Tendencias y Twitter Con el gran querido amigo De Sin Censura Julián Atilano Los dos julianes estarán ahí Y el jueves No, esta sí es de lujo Bueno, las 3 son de lujo Pero esta, mire Con el maestro Juan Carlos Monedero Con Alina Duarte Con el ex vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas Y ahí estará Julián Hablando del offer Y los medios de comunicación Y los saludo con mucho gusto Lo dije sinceramente Julián ¿Cómo eres? Julián, hermano Ya eres mexicano ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres?